Música 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 No me quitan, no me quitan, ¿qué tal? Me quitaron a la bailadora ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí llegó la bailarina número uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, baile, baile! ¡Vamos, baile, baile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, va a asistar! ¡Vas a ver el pato del gato! ¡Váltame! ¡Ven a la llave! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, va a asistir! 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 en el piso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!